En el banco del parque, bajo la luz de la luna, tu mano toma la mía, todo parece una fortuna, pero tus mejillas se encienden, un rubor en tu piel, me miras con timidez, ¿qué es lo que quieres decir? Mis pensamientos han vueltas como hojas en el viento, no entiendo tus gestos, me lleno de tormento, pero entonces lo pides, un beso tan audaz, me quedo sin palabras, ¿es esto real o es fugaz? Y en un instante todo cambia, tu boca encuentra la mía, el tiempo se desplaza, siento tu calor, tu dulce respiración, en este beso encuentro mi más profunda canción, mi más profunda canción. Mi corazón late rápido con tambor en la noche, apenas puedo respirar, tu cercanía me envuelve y me roba el aliento, pero en tus labios encuentro un refugio, un remanso de paz, y me sumerjo en el momento, en este beso que me da. Y en un instante todo cambia, tu boca encuentra la mía, el tiempo se desplaza, siento tu calor, tu dulce respiración, en este beso encuentro mi más profunda canción. Mi más profunda canción. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! de calor, de amor y de verdad, en este beso encuentro mi libertad, tus manos se encuentran las mías, tu sonrisa tan radiante, nos abrazamos con ternura, en este instante tu cinturita se siente suave bajo mis dedos, tu perfume enviaga mis sentidos, me dejo llevar por estos juegos, así que gracias por este momento, por este regalo sin igual, por mostrarme un mundo nuevo, por hacerme volar, en cada pensamiento, en cada latido de mi corazón, recordaré este beso, canciones de amor, te amo mija, te amo, te amo. Tu calor